Bienvenidos amigos de YouTube, soy César González y esto son las noticias. Michael Sweet nos compartió en Facebook una actualización sobre su salud. Bueno, como todos saben, él ha tenido problemas en los ojos y recuerden que hasta anduvo con un parche en el ojo después de una operación porque tenía unos posibles desprendimientos de retina. Ahora también nos cuenta que ha tenido problemas con unos nódulos en la tiroides. La tiroides se encuentra aquí cerca de las cuerdas vocales, entonces en el caso de Michael Sweet y en el caso de cualquier cantante esto es algo de ponerle mucha atención ya que puede afectar a sus cuerdas vocales y a su habilidad de cantar. Entonces, aquí les voy a leer el post de Michael Sweet para que veamos un poquito sobre estos estados de salud. Entonces el post empieza diciendo Hola mis amigos, quería darles a todos una actualización sobre mis ojos y mi tiroides. Primero, mis ojos están bastante bien en este momento. Mi ojo derecho todavía está adherido después de dos desprendimientos y cuatro cirugías. Aunque todavía hay algo de inflamación de la retina, estoy muy agradecido de no haber perdido la visión en ese ojo. Los doctores continuarán observando ambos ojos. Mi ojo izquierdo tiene dos pequeñas rasgaduras y muchas manchas flotantes y siento que he sido bendecido por poder conservar la visión en este momento. En cuanto a los nódulos de la tiroides, lamentablemente me hicieron una biopsia en el lado izquierdo y resultó con un 95% de sospecha de cáncer. Como soy cantante, mi médico local me recomienda que consulte a un especialista ya que el riesgo de daño al nervio vocal es mayor durante la tiroidectomía. Me reuní con un especialista en Boston que básicamente escribió un libro sobre este tipo de procedimiento y es capaz de monitorear el nervio vocal para reducir el riesgo de daño a estos nervios. Parece ser un cáncer de crecimiento lento y en este punto recomienda extirpar el lado izquierdo de mi tiroides. Quitar solo un lado de mi tiroides me permitirá probablemente no tener que tomar ningún tipo de medicamento para la hormona tiroidea y debería poder volver a una calidad de vida normal relativamente rápido. Una vez que se extirpe el cáncer, podrán determinar más al respecto con más pruebas. En este momento la cirugía está programada para el 15 de diciembre de este año y debería poder funcionar con bastante normalidad inmediatamente después de la cirugía. Sí dijo que serán unos meses de curación para poder cantar con toda la voz. Nosotros en Striper estaremos grabando un nuevo álbum en enero de 2024. Yo planeo cantar en febrero, así que el médico me dice que ese debería ser un tiempo suficiente. Aunque estoy un poco nervioso porque soy cantante, confío en que todo estará bien y podré dejar esto atrás relativamente pronto. Aprecio profundamente sus pensamientos y oraciones y todo el apoyo que me han mostrado durante este tiempo. Los mantendré a todos informados a medida que se acerque el momento. Bueno, entonces aquí hay varios puntos que destacar. Primero, la biopsia que le hicieron en la tiroides dio 95% de probabilidades de que sea canceroso. Entonces estamos hablando de unas posibilidades muy altas. Por eso tiene el doctor que extripar esa parte de la tiroides. Como dice Michael, no van a extriparla todas, sino solo una mitad, lo que haría que puedan estudiar para ver qué procedimiento seguir. Del otro lado también tiene nódulos. Esos son unas pequeñas pelotitas que se hacen aquí, ¿verdad? Entonces dice que hay nódulos, pero que esos todavía no los van a tocar y que van a ser solo una parte. Ahora sí, el miedo, el miedo que tiene él, y me imagino que cualquiera tendría ese miedo, es que está muy cerca de las cuerdas vocales. Entonces le puede afectar un nervio. Y bueno, él está siendo tratado por uno de los mejores especialistas que va a tratar de monitorearlo para que todo salga bien. Porque obviamente a un cantante que se le afecte eso es fatal para su carrera. Obviamente nosotros no quisiéramos algo así para nadie. Y bueno, en este caso Michael Swift tampoco desearía una cosa así. En el caso de Striper, el nuevo disco está planeado para iniciarse en 2024. Ellos siempre comienzan con la grabación, con esos tracks de las canciones, de cada instrumento, y al final para febrero es que está programada la parte de Michael Swift donde él cantaría todas las canciones. Según el doctor, estaría siendo un tiempo prudencial porque la operación sería 15 de diciembre y con unos dos meses de descanso llegaría a febrero para cantar bien. Sin embargo, yo me imagino, él nos va a estar informando, pero yo creo que entre más tenga él que descansar, mejor. Yo creo que no importa si hay que esperar un poco por ese nuevo disco con tal de que él esté 100% recuperado. Así que estas han sido las noticias del día de hoy. Un poco impactante saber que está Michael Swift pasando por eso. En el caso de Los Ojos, pues ya ha superado varias operaciones y está bien. En el caso de la tiroides es algo nuevo que estamos conociendo y puede ser riesgoso, pero él nos dice que está en buenas manos. Así que como siempre nos pide que lo tengamos en sus oraciones y creo que todos los que somos fans vamos a hacer eso. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado estas noticias. Déjenme en los comentarios todas sus opiniones. Y como siempre, si les gustó el video, los invito a darle like, compartirlo y que se suscriban al canal para estar atentos siempre a los mejores videos y a noticias de Striper y de nuestras bandas favoritas. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!